Muy bien, volvemos al aire de la 93.5 FM, data de aquí de la ciudad de Pergamino y estamos en conexión con nuestro querido amigo, nuestro querido Gustavo Baeza desde la Patagonia Argentina, desde la ciudad de Neuquén, en el sur, en el sureste, en el sureste de la Argentina, ¿no? El señor Gustavo Baeza. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buen día para vos. Buen día, buen día. ¿Qué tal? El sur también existe. El sur también existe, sí, señor. Gustavo, buen día. Germán, te saluda. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va, querido? Rafael Acarra, ¿tenía razón que para enamorarse bien hay que ir al sur? ¿Y vos sabés que sí? Ah, bien. No, te iba a decir, podés pasar, si querés. No me voy a quitar, si me la dejás servida, sí. Claro, el Diego se la dio al Bati, que el Bati defina. Pero Rafaela no decía que para enamorarse bien. Esa fue el recorte censurado de la dictadura. Y bueno. La versión oficial dice otra cosa. Para hacer bien el amor hay que venir al sur, dice. Ahí va, ahí va. Ahora, digámoslo ahora que todavía estamos en democracia. Eh, depende, eh, depende. Depende para acá. No te voy a preguntar intimidades, Gustavo. No, 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 está bien. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Cómo anduvo el fin de semana? Bien, bien, bien. Tranquilo. Estamos acá hablando justamente de cada una de las hazañas del fin de semana. Yo laburé todo el fin de semana, Germán miró fútbol y Bauti laburó. O sea que somos dos contra uno acá, por lo menos. Yo descansé, Gustavo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Decansé, Germán, el fin de semana? No. No, no, descansa, porque el descanso del cuerpo parte del gimnasio. ¿Y dieta? ¿Fín de semana? Dieta sí. Realidad se respeta el fin de semana. Sí, aparte llego a morder la banquina, ¿sabés qué? Dieciocho vuelco doy. Claro. No vuelvo más. Gustavo, una vez que empiezo a hacer dieta, ¿sabés qué? Si me hago un permitido ya, empecé hace menos de un mes. ¿Sabés qué? Me doy el permitido ahora, no vuelvo más. Me gusta, me gusta lo que opinas, Germán. Está perfecto. Estamos en la misma, si le sirve el consuelo. Estamos en la misma. Igual, Gus, un chivito se recibe, perdón. Sí, sí, hace rato no como chivito, pero sí, es verdad. Bueno, pero patagónico, ¿no? Ahí sabés cómo dejo la dieta en el cajón. Ahí se va todo, claro. Sí, sí. Como debe ser. Cordero patagónico, ¿verdad? Patagónico, sí, sí. Maravilloso. Sobre todo más en sur hay buen cordero patagónico. Bueno, acá también, sí, consigue, sí, consigue. Sí, sí, sí. Pero vas por la zona de Chubú, Santa Coruña, Velar, ¿no? Se consigue más sabroso todavía. Pará que está hablando Matite y Germán Matite. No me agarrés para la joda, Germán. No me agarrés para la joda. Porque, ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa a Betular? Ah, Betular. Sí, vos sos Betular. Que vas a hacer todo con harina integral. Oye, Gustavo. Gustavo, mirá para lo que te estamos llamando. No, mentira. Pero vos podés creer. Gastronomía. Pero esto para que el... Estamos hablando con Gustavo Baeza. Es para que él se relaje y se meta en la charla. Y luego tiene que hablar él. Obvio, obvio, obvio. Acá se pudre un poquito. En un ratito se empieza a recontrapudrir. Pero bueno, por ahí nos divertimos. Bueno. Qué grande. Gustavo, ahora sí vamos a hablar un poquito de lo que nos compete. Se vieron algunos movimientos. Se vieron algunos movimientos en lo que tiene que ver con la política argentina. Hoy, en este momento, hay sesión de diputados. En este momento se está... En la vigésima hora, vigésima hora del debate de la ley de bases. Sí, 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 sí. Que me extraña que no hayan pasado todavía a cuarto intermedio. Porque, bueno, se calculaba que iba a haber un resultado aproximadamente a las seis de la mañana. Son las ocho y media pasada. Siguen las intervenciones. Yo no descartaría que haya un cuarto intermedio hasta el jueves. Bien. Gustavo, perdón que te corte. Vos pensás que en estas más de 20 horas de debate se habló de algo. Para mí fue todo cruces, cruces, cruces. Y por eso va a haber un cuarto intermedio hasta el jueves. Claro. Sí, sí. Yo creo que va a haber un cuarto intermedio. Se va a seguir estirando. Pero yo, sinceramente, tengo mis dudas. ¿Hasta qué punto le sirve la ley al gobierno nacional? O sea, en términos programáticos, para lo que quieren hacer, sí, la ley le sirve. Pero la cuestión es que yo veo un Poder Ejecutivo predispuesto a hacerlo más allá de la ley. Esa es la cuestión. Y muchas de las cosas que se discuten en la ley están presentes en el DNU. Claro. Entonces, ¿no? Son como dos caras de la misma moneda. Si no sale por un lado, sale por el otro. Así que, bueno, ese es otro gran ausente del accionar dentro de la Cámara de Diputados. No se logra, en realidad, el presidente de la Cámara de Diputados está impidiendo que se trate la cuestión del decreto 7023, que habilita que el Poder Ejecutivo pueda llevar adelante un montón de cosas que están previstas en la ley de la ley base, ¿sí? Claro. Y bueno. Bueno, pero vos como analista en este caso, ¿cómo ves estos movimientos? Porque la verdad, lo que tiene que ver con diputados, senadores, que no se juntan nunca, que nunca hacen un carajo, no sé si no hacen un carajo, pero no, 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 no se terminan de definir nunca nada, siempre pasa todo acuerdo intermedio, están cobrando una fortuna, se juntan una vez cada tres meses y cuando se juntan, no, no, están 25 horas gritándose y diciéndose cualquier cosa y ni siquiera se escuchan. ¿Cómo lo ves a esto? ¿Cómo lo vivís a esto? No, yo, a ver, ¿cómo lo vivo? Primero que es una situación bastante particular, porque muchas veces se dan jornadas de trabajo que pueden durar una semana para debatir dos o tres leyes que son fundamentales, pero acá estamos tratando de debatir una modificación aún recortada, porque recordemos que la ley de base se trató en febrero y modificaba algo así como 3.000 puntos de las leyes, ahora se redujo a 260 y pico, es imposible realmente discutir cada uno de estos puntos. Y bueno, después, con respecto a los posicionamientos y los juegos, y ahí vemos que por primera vez tenemos, y eso tal vez es lo que explique que los debates sean tan intensos, largos, extensos, es la primera vez que un gobierno tiene que ir a la aprobación de una ley sin tener un bloque legislativo propio. Entonces, ante esa ausencia del bloque legislativo propio, construye una mayoría parlamentaria circunstancial, que es la que le facilita un sector del radicalismo impulsado por el gobernador de Mendoza, algunos gobernadores del PROS, no todos, el gobernador de Entre Ríos, los diputados radicales encabezados por Deloreo de la provincia de Córdoba, y bueno, Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Miguel Ángel Pichetto con ese bloque interfederal que no se sabe qué junta, es un rejunte de diputados de todos lados, diputados independientes, los diputados de Elisa Carrío que ahora parece que se van a ir. Es decir, pocas veces se ha visto un gobierno con tantas dificultades para construir mayorías parlamentarias y pocas veces se ha visto que un gobierno haya tratado de construir una mayoría parlamentaria para prácticamente llevar adelante una reforma estructural del Estado o algo parecido incluso a una reforma constitucional, ¿sí? Y hay algunas cuestiones que a mí me parece que son muy polémicas y que no sé realmente si están siendo bien tratadas en términos de agenda pública, ¿sí? Como lo que tiene que ver con todo el tema del paquete fiscal. El paquete fiscal que se intenta aprobar, ¿sí? Y digo se intenta porque esta ley es casi seguro que va a tener una aprobación general y después va a pasar lo mismo que pasó en febrero en la aprobación particular. Vamos al paquete fiscal. Yo estuve haciendo algunas averiguaciones, ¿no? Bueno, el paquete fiscal tiene algunos puntos bastante complicados, ¿no? Primero que habla de un blanqueo de capitales externalizados, es decir, de dólares no declarados y que estén en el exterior o estén guardados en un colchón, de que vos podés declarar hasta 100.000 dólares pagando una tasa cero, ¿sí? Es decir, vos decís, yo tengo 100.000 dólares, estos dólares son míos, los pongo acá, no pago nada. Ni explico de dónde vienen ni nada. Y te va a preguntar de dónde vienen, ¿no? Claro, exactamente. El tema es cuánta gente tiene más de 100.000 dólares o quiénes son los que no tienen más de 100.000 dólares. Bueno, en fin, aquellos que tengan 100.000 dólares, o ponele, vos tenés 300.000 dólares, bueno, le das 100.000 a tu mujer, otros 100.000 a tus hijos y cada uno de ustedes tres le declara tener 100.000 dólares. Germán quiere 100.000 dólares. Claro, ¿eh? Germán quiere que le den 100.000 dólares para declarar. Bueno, 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 que se consiga uno de estos buenos señores por un porcentaje, ya que no tienen que pagar ningún tipo de impuesto por declararlo, por ahí, viste, podés sacar una buena comisión. Conseguís alguien que tenga 200.000 dólares, vos decís, yo te declaro 100.000 y me das un 1 o un 2%. Imagínate, es una emoción. Cada vez trae 4.000 dólares y listo, y estamos al día. Bueno, y no los tienen que traer. O sea, no es necesario, o sea, podés declarar 100.000 dólares y si vos querés no los traes, digo, o sea, y lo mismo con aquellos que tienen hasta un millón de dólares y pagan una tasa del 0% hasta el año 2025, ¿sí? Se baja el impuesto a bienes personales, el impuesto que se le cobra a aquellos que tienen más de dos propiedades, tienen ciertos beneficios, se les baja a 0,25 la alícuota por bienes personales y se fija ese monto hasta el año 2038, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado se repituye ganancias, es decir, a los que tienen mejores condiciones económicas se les baja los impuestos y a los trabajadores se les restituye, se les vuelva a cobrar el impuesto a las ganancias. Ah, está bien, porque los trabajadores es el que gana plata, el empleador es el que te da el laburo, ¿no? Esa es la mentalidad de este gobierno. Claro, claro, claro. Es decir, lo que se pierde por recaudación en bienes personales no se recupera restituyéndole las ganancias a los trabajadores que empezarían a pagar el impuesto a partir de los 1.800.000 pesos, ¿sí? Uy, se recupera sacándole la plata del laburante, está bien. Exactamente, exactamente. Bueno, se quita, se elimina el monotributo social, ¿sí? No se obliga a aquellos que tengan el monotributo social a estar declarados ante la AFIP, con lo cual también se le quita la posibilidad de generar aportes jubilatorios y tener algún tipo de cobertura social. Eso por un lado. Bueno, ¿qué otro tema y complicado en esta nueva ley Omnibus, ley Renini, no sé cómo la han llamado, ¿no? Le han puesto tantos nombres ridículos. Bueno, por ejemplo, otro tema que me llamó la atención, ¿no? Tanto para empresas nacionales como internacionales, ¿sí? Se les baja a cero la importación para traer bienes de capital de afuera, ¿sí? Es decir, vos, por ejemplo, vamos a un caso concreto. Vos sos un fabricante de... Fabricas fideos, ¿sí? Bien. Y tenés una empresita que fabrica fideos. Viene alguien de afuera, una empresa dinamarquesa que quiere fabricar fideos y competir en el mercado local, se le cobra cero impuesto por cada una de las máquinas que traiga de afuera, ¿sí? Esto afecta, primero, doblemente afecta. Primero afecta a la competencia. Porque cualquiera que venga de afuera puede competir trayendo bienes de capital de afuera y sin pagar absolutamente nada. Y segundo, si trae bienes de capital, no tiene que munirse, no tiene que conseguir bienes de capital en el mercado local. Bueno, ayer, por ejemplo, y para continuar con esto, estaba viendo algo muy particular. Estaba leyendo una nota del diario Clarín que la diferencia aproximada entre productos nacionales y productos internacionales con importación y demás es casi hasta, puede llegar hasta a ser un 70% más alto el producto nacional que el producto internacional. Ahora, en ninguna de esas facetas, en ninguno de esos lugares, se marca la calidad del producto, ¿no? Porque, por ejemplo, hablaban de el atún, ¿no? El atún ecuatoriano Bulnes con el atún argentino La Campañola. El atún Bulnes valía cerca de mil mangos, el atún La Campañola valía cerca de cuatro lucas, tres lucas setecientos por ahí. Ahora, yo digo una cosa. Hablamos de la guita, pero ¿por qué no hablamos de la diferencia de mercadería? ¿Por qué no hablamos de la diferencia del producto? ¿Por qué no decimos que La Campañola es infinitamente superior al Bulnes? Y yo compro el Bulnes porque la verdad que no me da para comprar La Campañola o Caná me diera, o compro algún otro que está dando vueltas. Pero La Campañola, uno lo sabe, que es, imagino yo, el mejor atún en lata que viene en la Argentina, pero por amplios cuerpos de diferencia con el segundo, ¿no? Uno lo sabe a eso, ¿no? Y es un producto nacional. Después uno puede estar de acuerdo o no con el productor local. Pero cuando uno ve eso y que uno es un lomito de atún y el otro es un atún que viene ya desmenuzado, que no sabe si es atún o es caballa o es lo que sea, que te meten adentro de una... Claro, te van sacando una cosa de locos. Entonces uno... Decime, Germán, ¿qué pasó? No, que digo, el atún desmenuzado... Sí. ...es lo que queda en la mesa. Claro. Entonces lo juntan, lo arrastran y es el enlatado. Y el lomo de atún, bueno, obviamente... Obvio. Me lo ha contado un amigo que teníamos en Mar del Plata que de hecho era... laburaba empresario del puerto. Claro. Que siempre nos decía, no compres lomitos de atún porque son los riquechos que van quedando. ¿Viste? Cuando vos, por ejemplo... No, el atún desmenuzado. Perdón. El lomito del pedazo entero. Permito, el atún desmenuzado es todo lo que se junta de la mesa de lo que va quedando. O sea... Claro. Dice, si podés comprar el lomo de atún que, bueno, obviamente es distinto. Claro, obviamente es distinto y es mucho más caro y es obvio. Bueno, pero ahí está la diferencia de precios que uno dice mil contra tres mil y cientos. Ahora, eso no te lo dicen cuando vos compras el producto, ¿no? O cuando vos ves el precio. Bueno, a eso estamos yendo. A perder calidad alimenticia y a perder la industria nacional, Gustavo. Sí, sí, sí. Y en un contexto donde hay un golpazo, un desmoronamiento de los salarios en el sector público y privado que ni siquiera te permite la posibilidad de decir, bueno, me compro, como decías vos, el de la campañola porque total es que puedo. No, no puedo. O sea, no podés. Es más, el que se compraba la campañola porque podía, probablemente con el congelamiento de los salarios al mes de diciembre, ahora ya no se lo puede comprar más. ¿Qué otros elementos interesantes de la ley? Bueno, algunas obsesiones del gobierno, ¿no? Como la privatización del sistema de televisión y radio pública que quedaría a disposición del AVE, ¿sí? Es decir, se venderían las señales tanto en Radio Nacional como de Canal 7 y todos los edificios que deberían estar a disposición para la venta, ¿sí? El tremendo parque que conocemos de Canal 7. Un estudio maravilloso, Parque. Un estudio de los más grandes de Sudamérica, indudablemente el más grande de la Argentina también, ¿no? Y además en terrenos que deben ser extremadamente carísimos. Esto me hace acordar cuando se privatizó Aerolíneas Argentinas que se vendieron edificios de la empresa en Nueva York, en París, en Roma, que jamás volvió a recuperar la empresa. Porque vos imagínate que esos edificios se habrán comprado a fines del siglo XIX, se vendieron a fines del siglo XX. Olvídate, chao. Andá a comprar un edificio... Se habrán comprado a mediados del siglo XX post-guerra, ¿no? Sí, sí, también. En el momento que sea, digo, pero hoy por hoy es imposible recuperar ese capital, ¿sí? Junto a la privatización de Aerolíneas Argentinas, que también vuelve a estar en la picota la idea de privatizar la Aerolínea de Bandera, arruinándole la vida a un montón de empresarios y ciudadanos, porque hay vuelos que, como no tienen un determinado beneficio comercial, hay destinos que no... No va más. No va más. Chao. Si no los hace un privado, que no los va a hacer, no los hace nadie. Se plantea la privatización de Núcleoeléctrica. ¿A ver? Núcleoeléctrica... Claro, Núcleoeléctrica es una empresa netamente argentina... Sí. ...estatal, que aporta una parte significativa a todo nuestro sistema de electricidad en base a reactores nucleares, ¿sí? Es decir, reactores nucleares fabricados en Argentina que sirven para generar electricidad, ¿sí? Aporta una parte significativa, no es porque la energía eléctrica en Argentina tiene distintos componentes, ¿no? La energía eléctrica se produce a base de gas, a base de producción hidroeléctrica, a base de producción eólica y a base de producción atómica, ¿sí? Sí. Ese desarrollo, por ejemplo, Francia es un país, es uno de los países que tiene más avanzado el tema de producción eléctrica a través de centrales nucleares. Bueno, Argentina, que es exportadora de reactores nucleares, tiene su propia empresa de energía eléctrica y se privatiza, ¿sí? Podríamos seguir y... Hay tantas cosas, tantas cosas. Claro, sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, se eliminan los criterios para que establecen hasta dónde puede vender las acciones de las empresas del Fondo de Garantías y Sustentabilidades, ¿sí? Es decir, hoy el Estado puede echar mano a las acciones que tiene en el Fondo de Garantías de Sustentabilidad hasta un cierto límite. Bueno, esos criterios se eliminarían, así que tranquilamente el Estado se podría desprender absolutamente de las acciones. Esto por ahí hay que explicarlo, ¿sí? Explicarlo porque es importante. El Fondo de Garantía de Sustentabilidades es un fondo que está integrado por las acciones que el Estado Nacional tiene en distintas empresas líderes. Bien. ¿De dónde proviene esto? Cuando se eliminan las AFJP, se estatizan los fondos de jubilaciones, el Estado Nacional se queda con las acciones que las AFJP tenían en las empresas líderes, ¿sí? Es decir, supongamos que la AFJP nativa tenía un 20% de acciones de Techin, bueno, pasan a mano del Estado, ¿sí? Bien. Es por eso que nosotros hemos visto, creo que el Fondo de Garantía de Jubilaciones, las AFJP se nacionalizaron, si no me equivoco, en el 2009, a partir del 2009, en Techin, en Grupo Clarín, en Bagó, en distintas empresas líderes, el Estado empezó a enviar directores del Estado que representan las acciones que tiene cualquier director en una mesa de directorio, ¿sí? De una empresa privada. Y son el Fondo de Garantía de Sustantialidad es un elemento que sostiene hace posible que sea sustentable las jubilaciones de las futuras generaciones, ¿sí? Es decir, uno, no es que solamente uno cobra la jubilación de lo que fue depositando mes a mes, de lo que le sacaron del sueldo, no, 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 no. Hay también un montón de plata que está colocada en acciones, bonos, que van generando cierta rentabilidad para que el fondo sea, el fondo jubilatorio sea sustentable, ¿no? Sería insostenible la jubilación de los argentinos si dependiera sola y exclusivamente de los aportes de los trabajadores activos, ¿entiendes? No, 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 porque aparte no hay cantidad de trabajadores activos suficiente para poder sostener eso, que debería ser la idea principal de todo esto que sean cuatro por uno, ¿no? Esa es la idea, o cinco por uno. Yo podría avanzar mucho, ¿no? Y en definitiva lo que está muy presente acá es menos Estado, menos regulación, y prácticamente lo que viene llevando adelante este gobierno que es prácticamente una, podríamos decir, una desaparición del Estado como actor de las relaciones sociales económicas, de la vida política nacional, ¿no? Esa es un poco la idea general. Bueno, Gustavo, nueve de la mañana tenemos que irnos a la tanda, gracias por estar allí, nos encontramos la semana entrante, aprobada la ley de base general, es lo que dice acá el título de esas cinco de él. Nos quedó afuera el discurso de Cristina, pero creo que podemos tratarlo. no, no, porque no lo pude ver y lo quiero ver para poder hablar con vos de ese tema. No, lo hablamos la semana que viene. ¿Te parece? Interesante, sí, sí, sí. Bueno, listo, Gustavo, gracias por estar del otro lado, te mando un saludo y un saludo ahí a toda la radio y a toda la audiencia. Un abrazo. Saludos, Gustavo, saludos. Saludos grandes. ahí pasó justamente Barda Analítica